Los juegos de hoy se realizaron deportes alternativos y mañana se va a hacer una jornada recreativa con rotativos. Esas van a ser, digamos, las dos partes que va a tener este encuentro. ¿Han logrado que convivan distintas escuelas y también esta escuela especial? Integramos también la escuela especial Santa Mónica de esta ciudad, por el hecho que también, bueno, estamos haciendo hincapié en las adicciones, no solamente en los colegios públicos y privos, sino también en los colegios con personas con discapacidad, justamente también. ¿Qué actividades concretas realizan hoy? Hoy hacemos lo que es un rotativo de deportes alternativos, acá en la cancha de handball, en la cancha de básquet, y acá al lado hacemos tres deportes alternativos distintos que fomentan lo que es la cooperación, el compañerismo, y el contacto físico no se ve en estos deportes, así que es muy importante. Además, sin resultados, digo, no se compite, sino que se, bueno, trabaja junto con otros compañeros. Exactamente, se trabaja en conjunto y por ese tema las tres escuelas, digamos, forman lo que es un equipo en cada deporte. No es una escuela contra otra, sino que son las escuelas en conjunto. Bien, bueno, muchas gracias. De nada. Y bueno, estamos acá haciendo más amigos, la estamos pasando linda. Y bueno, estamos pasando linda. Bueno, ¿va a ganar Argentina hoy día? Sí, va, va. A ver. Seguro. ¿Quién quiere ganar el partido de Argentina hoy? Cinco pepas, cinco pepas. ¿Cinco pepitas? Cinco pepitas. Bueno, ahí está. Hace el saludo para la tele, decir, yo me llamo, soy de tal colegio y todo lo demás. Dale. ¿Quién quiere que ganen? Yo me llamo Ignacio y aguante Argentina. ¡Vamos Ignacio todavía! Gracias. Gracias.